La Plaza Mayor se convertirá los próximos días 19 y 20 de noviembre en una ciudad medieval, en la que las personas asistentes podrán disfrutar de numerosas actividades de la época. Así lo ha anunciado el delegado municipal de Juventud, José Alberto Cruz, quien ha comparecido en rueda de prensa junto al presidente de la Asociación Fénix, Juan Rosendo. A diferencia de un mercado medieval tradicional, estas jornadas medievales tratan de acercar a la población costumbres de la vida medieval por medio de actividades inmersivas y participativas en las que, de manera gratuita, cualquier persona podrá participar. Durante estas dos jornadas se podrá disfrutar de actividades para pequeños, mayores o familiares como el campamento medieval y vikingo, ambientación y animación callejera, exposición de armaduras, fotocall medieval, arena de soft combat libre, tiro con arco y juegos medievales varios, música celta en directo con trifolk, desfile de soldados en formación, exhibiciones de combate, taller de danza, bailes nocturnos, talleres de barro y cuero, juegos familiares medievales, escenas participativas, pintacaras, vikingo y guerrero, gincana medieval, búsqueda del tesoro, sorpresas nocturnas, escuela de héroes y escape room medieval. Para ello, toda la Plaza Mayor estará ambientada y decorada con pabellones y estandartes medievales, además de mantener una animación constante por parte de distintas asociaciones dedicadas a la animación sociocultural y especializadas en el ámbito medieval. Disfrutar en cualquier horario prácticamente da tanto del viernes como del sábado, un fin de semana completamente único y además podemos decir que va a ser una actividad que nunca antes se había visto en la ciudad porque la programación contempla algo mucho más extraordinario de lo que se contempla como un simple mercado medieval, sino que va a ser una programación de actividades tan importante que realmente los niños y niñas de Chiclán y, por supuesto, visitantes de cualquier otro municipio van a poder realmente pasar un fin de semana a lo grande. Precisamente en esta rueda de prensa nos acompaña una pequeña muestra de ese elenco que vamos a poder ver en la Plaza Mayor, una plaza que se presta precisamente a este tipo de actividades por las dimensiones y también por el bonito escaparate que tenemos de fondo, como es la propia Iglesia Mayor y es el arquillo de reloj. Pero, ¿qué actividades vamos a tener? Porque aquello va a estar decorado con pabellones y estandartes medievales, va a haber actividades muy llamativas como son los propios combates de todo tipo, habrá combates medievales, habrá combates soft combat, tendremos también actividades más infantiles como, por ejemplo, los pintacaras vikingos. Vamos a disfrutar también, por supuesto, de puestos medievales y de otras muchas actividades como puede ser, por ejemplo, una exposición de armadura, un fotocall, la arena de soft combat libre, tiro con arco, muchos juegos medievales como un escape room medieval o ginkanas y todo ello de forma gratuita. Toda la programación, que es muy, muy amplia, la vais a poder encontrar en la página web de juventudchiclana.es. Creo que con este evento pretendemos romper con algo que todavía no se ha visto en municipios ni por aquí cerca ni creo que muy en el norte, que se estilan más este tipo de actividad medieval, que es el tema de organizar unas jornadas medievales que difieren muchísimo de lo que viene siendo un mercado, mercadillo medieval tradicional, donde al final el protagonismo y el epicentro de ese evento es el propio mercado, los puestos artesanales y gastronómicos que se suelen ubicar en la calle. Aquí venimos a romper un poco con eso y no vamos a ofrecer solo eso, sino que pretendemos albergar un convenio de actividades tan grande, participativas para todos los públicos, para toda la ciudadanía, que de alguna manera conseguiremos que se adhieran a esto que ofrecemos, que se vuelquen con la cultura medieval, que entiendan ciertas costumbres, que puedan practicar muchas de las actividades, juegos que se practicaban por entonces. Y para ello vamos a ofrecer una cantidad de actividades, talleres, que, como bien decía, no están habituados a verse en este tipo de eventos medievales municipales.